le damos bienvenidos un día más al bar del pueblo en el día de hoy vamos a hablar de nuevo con Lander, aquí le tenemos nuestro amigo, pero hoy no vamos a hablar de camisetas, sino que vamos a hablar de la actualidad del mundo del fútbol, ¿por qué? de hecho este podcast va a salir hoy el mismo día que lo grabemos, porque la actualidad va a cambiar mañana esta es la realidad esta es la realidad entonces, vamos a ver un poco, sensaciones de cara a este final de temporada que por un lado a mi me tiene un poco plof, porque yo al ser del Real Madrid, estoy esperando a que se juegue la Champions, porque los fines de semana para mi el fútbol no existe somos de Marte existe por otra cosa, bueno tengo que decir una cosa tú no me estás viendo, pero yo ahora me estoy dirigiendo a por una camiseta que tengo aquí ¿por qué? a mi formación porque señoras y señores este equipo el año que viene jugará en la Premier League Sheffield United ascenido chicos, es una cosa maravillosa tú no sabes lo que es ver jugar al Sheffield eso es una cosa me contaste en la primera conversación que era seguidor entonces, el otro día cuando vi que subían dije, mira, yo sé un tío que va a estar con todo el todo y además me gustan mucho sus camisetas han tenido algunas muy guapas cuando estaban con Adidas yo es la que tengo la de Adidas que es la que acabo de presentar de Billy Sharp mi padre y cada día hay más gente cuando tenemos ese cariño de esos jugadores es que el Sheffield es terrible verlo jugar porque es un bocadillo de cemento continuo cemento armado pero a Premier suele ser así es algo que es un estilista del Manchester City que tiene enamorado a medio mundo a Premier es áspero eso es no, es un equipo áspero no cabe duda tenemos ahí tres centrales rocosos siempre tenemos dos jugadores que saben jugar a fútbol solo dos que son Sander Verge y Endiaye que jugó el Mundial con Senegal y el resto damos patadas eso es así bueno yo todavía he sido así y he ido perfecto y a campeonar y a campeonar yo voy con el Morecambe tío, no quiero que baje macho ojo el Morecambe me gusta la gambita con la Morecambeneta macho bueno sorprendente muy bien que por ejemplo mira pues hablando de la Premier este año va a bajar un equipo grande como está el descenso macho yo estaba hace unas semanas ahora ya parece que han espailado un poco muy asustado por el West Ham tío mira el West Ham no o sea ya va a ser un poco palo un Everton o un Everton o algo así pero tío el West Ham no hostia el Everton si baja es histórico durísimo durísimo pero todos los que están por ahí o sea había alguno más que digo que haces tú por esas zonas ¿sabes? joder es que es histórico es que si baja el Everton es la primera vez que baja en toda la historia de la Premier imagínate el cachondeo en Liverpool ¿sabes? sí sí increíble es bastante problemático lo del Everton va a ser y es es complicado es un tema es un tema porque el propio derby del Merce ¿sabes? ¿quién quiere que se destruya? ¿sabes? por mucho que haya ese pique no quieres realmente que no se puede volver a jugar es un equipo también que ha bajado mucho hay que ser sinceros la lesión de Calvert-Lewin durante toda la temporada ha lastrado mucho en ataque al equipo luego la entrada de Sean Dyche parecía que daba un aire fresco no un aire fresco sino que es un entrenador típico entrenador al que se recurre en esos momentos difíciles que al Barley lo salgo con lo justo siempre pero parece que no ha sido suficiente y que yo creo que sinceramente es uno de los que tiene más papeletas para descender sí porque es de los que menos opciones le veo ¿sabes? ya sí sí porque luego está el Southampton está descendido ya prácticamente sí tampoco tiene una pena este año estuve a punto hace poquito que salieron las típicas ofertas de comprarme la camiseta de Warplows mítico mira Warplows si desciende el Southampton debería equipo de media tabla inglés tiene que haber yo estoy de acuerdo con un colega tío que le vemos muy perfil Arsenal ¿sabes? mítico para rellenar equipo del Arsenal y así es un poco Smith bro algo así te voy tío ¿sabes? el mítico en plan de mira minutos sal tío y si enchufas un afán y nos hagas tres puntos pues bienvenido o sea sí 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 pero es un jugador que si desciende el Southampton que va a descender ese jugador se va a quedar en primer no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda después está también para descender que por cierto dos ascensos hablábamos del Sheffield pero el Burnley también ya están decididos los dos el Burnley fue el primero en ascender incluso fue el primero en ascender y de sobra o sea el Burnley ha ido sobrado toda ha hecho un equipo entre lo que se dejó de herencia del equipo que bajó con muchas cesiones porque el entrenador es el mítico company sí 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 con su gorrita y eso y ha traído mucho cedido del City y de Bélgica mucho jugador joven claro hace el este tipo de jugadores que han sido así que se aprovechan un poquito de lo que han sido de los jugadores no tanto entrenadores al final hay que catalogar a uno por donde está ahora ahora es entrenador demuestra sabes sí y ha hecho un poco eso y bueno a ver esta temporada lo ha petado las cosas como son ha ganado la championship sobradamente y los dos equipos de hecho han estado clasificados ya para la Premier con 4 o 5 jornadas de entelación lo que han sido muy superiores sí sí que por cierto en el playoff hay equipos que me gustaría mucho que subiesen que están Blackburn Rovers está ahí viticazo está ¿cómo se llama este equipo? se me ha olvidado se me ha olvidado que no tiene sentido que esté ahí hombre como se llamaba voy a buscarlo sí sí buscan porque yo lo he mirado otro día pero no porque es es un equipo que extendió hace dos años de League One ah el Millwall no Millwall también está ahí pero no es el Millwall sí que es una locura que está ahí el Millwall está ahí siempre ha sido ahí el de estar ahí en segundo el Luton Town el Luton el Luton Town está tercero el Millwall creo que está el cuarto y está sexto el Millwall y es que se van a jugar la sexta posición que es la última del playoff entre Millwall Coventry y Sunderland joder otro mitigado ojo el Sunderland me encantaría que volviera el Sunderland es que es un mitigado yo he hecho de menos tío no sé por qué al QPR ya el QPR tuvo aquella que dio la Lancon y después ya eran de Reebok aquellas camisetas que tenían súper pegadas así que eran muy guapas sí un crítico también y eso nada luego el Premier en Premier lo que decimos estará el Everton se va a jugar el descenso junto con el Leeds que ha echado a Víctor Horta que todo mi respeto para Víctor Horta uno de los mejores directores deportivos de la última década en el mundo del fútbol junto con Bielsa hizo un trabajo en el Leeds brutal sí brutal ahí creo que el Leeds se equivocó un poco echando tan pronto a Bielsa bueno yo para que no se me ataque soy bielsista 100% eso ya lo sabéis pero no lo digo por eso Bielsa también tiene pinta de ser un entrenador que quema plantillas sí sí pero también sacó un rendimiento sobrehumano totalmente sobrehumano hay jugadores que no sabían lo que era un balón hasta que llegó Bielsa sí sí es que es total sí y tu raspe cómo iba a llegar a la selección si no es por Marcelo Bielsa es que y tu raspe y tu raspe jugando a fútbol y no a dos tal cual tal cual es que había jugadores que de Marcos que es una leyenda que ya parecía un jugadoroso pero al punto al que llegó con Marcelo pero de Marcos es que es un poco se valora de Marcos hasta que no llegó Bielsa no jugaba que esto la gente se lo olvida Ander Herrera Buñahí Miquel San José por favor que San José Miquel San José a Orteneche que solo jugó con él no hubo otro entrenador real que se quedase ni antes ni después es verdad y era su lateral izquierdo titular así que esas cosas sí 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 por algo serán ¿sabes? también es verdad que luego ese Athletic tuvo jugadorazos tuvo el mejor momento de Fernando Llorente tuvo Javi Martínez Ander Herrera Muniain eso es pero estuvo en sus mejores momentos algo les consiguió sacar lo reventó por supuesto pero nunca has llegado a cotas tan altas no no eso es así luego otro equipo que se la va a jugar es el Nottingham Forest que después de hacer una inversión brutal como caiga me parece una cosa increíble sí 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 me da pena porque es el Forest ya sabes que yo soy muy de equipos históricos o sea pero es que el Forest tiene en plantilla ahora mismo a Keylor Navas sí ha sido una locura a Oguier a Felipe a Renan Lodi sí 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 que no tiene sentido y que es un equipo súper extraño tío que tienen dos Champions y una Premier sabes que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido nada es verdad es verdad es verdad es que por eso es que te cambia es que ahora me estás por el SOMSY literal literal luego en España si nos vamos a bueno en España pelea por Europa pues sí vamos a tener Athletic que lo siento por ti pero yo creo que no va a llegar ya yo también se pienso lo mismo yo creo que no lo sé es que veo muy fuerte al Betis me daría pena que el Betis cayera después de una buena temporada que ha hecho pero bueno oye partidazo por eso también he querido traer esta camiseta que además es muy mítica comparando a los dos equipos sí los dos han llevado muy emblemáticas de capa y el tema de la clínica es que llevamos a ellos igual o sea parece que sí quedan cinco jornadas ocho y vas viendo que tienen opciones pero cuando llegan los partidos clave pinchan o sea esta semana contra el Sevilla en casa contra el Mallorca afuera y qué quieres si no ganas estos partidos cómo quieres meterte en un local cómo ha salvado a Mandilívar al Sevilla macho cómo ha salvado a Mandilívar al Sevilla estaba clarísimo estaba clarísimo yo a mis amigos les decía es como cuando Clemente vino aquí cuando Mané que para mí es un auténtico héroe en Bilbao también vino a salvarnos tienes que tirar del fútbol de siempre el del tío alto arriba y los que corren por bandas y centrar balones y así ganas así ganas sí la verdad a ver era un win-win el Mandilívar Sevilla era un win-win porque para Mandilívar es una oportunidad que no iba a tener en su vida y el Sevilla necesitaba ese perfil de entrenador que sabe lo que es jugar en el barro porque ahí en esa plantilla no había jugado en el barro nadie 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 y te viene mantienes entrado traes uno que te trae una idea futbolística no sé qué y estás en segunda sí sí necesitas saca puntos o sea sí como sea y ahora están tranquilos o sea a ver Sevilla no puede jugar en Europa el año que viene pero es que bastante no va a llegar a Europa pero llega a aparecer este hace dos o tres jornadas antes y ojo igual igual se te planta sí es que el primer partido que pierde lo pierde el otro día ¿cuál? perdón que el primer partido que pierde lo pierde el otro día un poco y mira cómo está en Europa League sí sí no total pues yo te digo perdóname es clarísimo que le demontaban al United tío son una banda el United es una banda es una banda no sé si te lo no sé si lo has visto tú si no ya te lo mandaré el vídeo de no es da sí de Davo Davo Xeneize que es un youtuber argentino sí 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 seguimos mentando la madre a todo el Manchester United y acabando me vi un poco el otro día Juan Bissaka eres un muerto eres un muerto y acabando diciendo Rashford perdón perdón a Marcus perdón a Marcus joder pero lo que digo igual que el PSG tío el partido de liga del otro día fue mucho más estoy calentísimo con el PSG estoy calentísimo es que expulsan a Hakimi me da igual que expulsan a Hakimi es que estoy calentísimo con el PSG gente del PSG aficionados del PSG ¿qué hacéis llamando a Messi hijo de puta si no habéis visto a un jugador tocar el balón como lo toca Messi en vuestra puta vida en vuestra puta vida pero sí que no sabéis lo que es el fútbol lo de Messi es un canteo como se va pasando por el campo pero no solo Messi este partido fue un canteo porque iban salvo unos 3 defensas 4 que se les veía que bajaban al final el resto tío estaba en el primer campo como diciendo esto no va conmigo una cultura de equipo no es que sea culpa de Messi es que Messi le motiva menos 10 ir a jugar contra el Nimes además que Messi todavía si no llega a ganar este mundial pues igual te quiere competir un poco pero una vez ganado es que yo soy él y no vuelvo a París les digo mira me refiero descontrando que no es igual que lo que están diciendo ahora Messi al Barça es malo para Messi y es malo para el Barça totalmente es como este verano cuando decían que había opciones de que volviera Cristiano al Madrid hombre ahí mejor porque si que necesitaban un 9 el típico que iba a estar un poco por detrás de Benzema pero es que Cristiano no va a estar por detrás de Benzema no puedes es que es eso es que es Cristiano Ronaldo es que hablamos bueno yo no porque a mi me gusta respetar a los emblemas del fútbol pero la gente habla sin memoria del putísimo bicho tío es que es es que es una bestia es que a Cristiano se le ha maltratado un poco a veces con razón por esa actitud de golatra que tiene y porque pues porque es así también te digo que si no fuera así no habría sido todo lo que es tal cual pero es que Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista que yo he visto después de Messi y ya está y es así y para ser el mejor después de Messi es que es una puta barbaridad y yo he hecho de los que piensan que algunos años sí algunos años fue mejor que Messi eso es que se merecía los ganas de lo que tuvo y sobre todo que vale tenemos conceptuado como que era algo peor vale pero puede llegar a comprar pero Messi con la mentalidad de Cristiano eso hubiera sido algo super claro le falló esa mentalidad la mentalidad del bicho es que no Messi lo tenía natural es la realidad yo por eso y en esto la gente me increpa y tal yo por eso para mí siempre hay uno que es Maradona que era esa mentalidad del bicho con lo innato de Messi el único problema de Maradona a la hora de comparar para mí aparte de eso es que nunca estuvo en un equipo puntero total y entonces títulos no ganó como Messi Cristiano y que bueno ganó el mundial no estoy lo sé te entiendo más títulos que al final te pones a echar cuentas y en lo estadístico pues Maradona no resalta tanto pero Maradona resalta socialmente es que los números de Messi de Cristiano no sé cuánto vamos a ir tú y yo no los vamos a volver a ver nunca y menos aún en dos jugadores que han vivido en la misma época es que ha sido increíble no te da rabia que el que lo pueda superar sea Haaland a mí sí a mí no te explico por qué los números para mí no siempre son lo más importante es que Haaland no sé si con eso me explico ¿sabes? Haaland es tan feo viéndolo jugar a fútbol o sea no o tío cuando arranca y ves que viene para ti dices me muero tío me está viniendo aquí me va a matar tío no tiene nada que ver con Messi Cristiano tenía regate Haaland tiene gol todo el del mundo lo tiene todo porque lo tiene todo sí 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 todo 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 tío y que le va por arriba por abajo al espacio te la para el gol que le mete en el torneo al Arsenal es como le hice lo mismo a jugadores veces viene Haaland a recibir hace de de ancla de boya de como quieras y ya mueve con los demás la suelta rápido y llega de Bruyne es como lo que dice Guardiola no es que has adaptado al juego del City a Haaland no y qué quiso hacer es que no pero es adaptar a mí es que es que claro no hombre no es normal pero bueno el City que va a llevarse la premia yo lo tengo así se nos va a escapar tío la vez que íbamos a hablar me viene con la camiseta del Arsenal de la 90-92 estaba muy optimista sigo teniendo muchas ganas mira justo otro día estaba hablando aquí con los chicos que dicen gol tal y de quién me dicen del Arsenal digo joder ojalá ojalá ganase la premia me dice uno de ellos o no yo creo que ganan el City y yo soy de 91 y les decía ¿sabes por qué? porque yo soy mayor que tú yo he visto a Thierry Henry yo he visto a Denis Berka yo he visto a Pires me ha visto a Lundberg a Patrick Vieira todo el que quiere el City ir a Champions es porque o es muy fan de Warcraft a mí no me jodáis o son chavalitos jóvenes que lo que han visto es el City o son guardiolers es que a mí el City me da mucha tirria sí a mí City Chelsea TSG estos equipos que quieren ahora compararse lo que te decía no sé si lo hablamos la primera vez y el Chelsea aún ya tiene más tiempo y bueno sí pero el City yo tengo mucha tirria este año en la Champions cuando Chelsea y Milan todavía tienes que escuchar a los comentaristas es decir como que el Chelsea era el equipo grande y digo ¿qué estás diciendo? me da vergüenza que unos chavalillos jóvenes lo digan vale pero un comentarista ya tiene 50 años tío ¿cómo puedes decir eso? por favor es que mira dónde está el Nápoles está muy bien y el 2-3 mira un grande mira la picadora la Champions es la Champions tío y ahí la historia a mí pesa mucho la Champions es la Champions y ahí el Madrid ya verás cuando venga el City sí claro es que ya lo estoy viendo ya les puse una parrafada a los amigos vendrá el mejor fútbol del mundo con el filósofo Guardiola con el héroe Haaland y llegará Celotti y te dirá es que no sé tío tranquilo así calma te subirá la ceja te subirá la ceja en el 85 perdiendo 3-0 o 2-1 yo que sé y los chavales entienden lo que tienen que hacer la mabinga me vuelve loco ese jugador en cuanto le viene en el Reds tío de dejar mis amigos uy este chaval y ahora verle es un espectáculo y yo que sé arrancará y se irá de todos y meterá a Rodrigo el año pasado Rodrigo te mete un doblete en los últimos 5 minutos y Rodrigo no había hecho nada en todo el año si no había hecho nada en los últimos que 5 en los últimos 2 porque lo paró Ederson tío es que fue increíble yo no he visto nada igual en mi vida eso fue impresionante yo me acuerdo que me quedé no fue fue impresionante es que encima era como bueno vale la del Chelsea vale broma la del PSG broma esta ya no puede salir en el minuto 88 puede salir en el minuto 89 mientras Rodrigo hoy lo clava 90 hace todo a Carvajal por centrar le pega a Asensio primero y mete tío pero como fue increíble fue increíble y que infravalorado está Ancelotti si también yo creo que este tipo de partidos como los que está haciendo ahora en liga el ver que siempre son los mismos que no digamos que como que el abuelo ya está un poco anticuado un poquito así por decir creo que es un que le perjudica pero realmente cuando llegan estos partidos la Champions tal no sé tío es que es Carlos Ancelotti es que yo le he ido viendo toda mi vida tío es que yo le he visto ganar la Champions de 2003 le vi perder la de 2005 le vi ganar la de 2007 es que ha ganado la Champions con 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 todos y es que ha tenido que venir cuando el Madrid estaba en su peor momento vino Ancelotti y a campeonar otra vez y que sí que las Ligas las tira es verdad las tira a la basura esta Liga el Madrid la ha tirado a la basura hace mucho tiempo o sea sí pero es que yo acabo el año el Barça campeón de Liga y Copa y el Madrid campeón de Champions me la pela totalmente es que para mí la Champions cuando sale hace poco lo comentaba con mi compi lobo carrasco y estos y dice comparame los títulos de Madrid y Barça vamos a ver 14 Champions son como no sé como todas las copas que tenéis vosotros y varias Ligas ¿sabes? a ver no va a valer lo mismo no es que es así es la Champions sí es que por mucho que duela es que es la realidad es que el Madrid tiene 14 Champions que es el doble que el segundo sí 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 lo cual y tú piensas que yo lo vi cuando ya estaban como quien dice wow que era mayor cuando el 9-7 ¿sabes? es que de repente se te han plantado un 14 sí están ganando tres seguidas es que es una barbaridad y este Madrid lo dices tú de Ancelotti que parecía totalmente de transición hasta que llegara pues el supuesto en Mbappé o un Haaland o una nueva generación de estrellas sin saberlo como el año pasado te ganan las Champions y el único equipo que te puede hacer eso es el Madrid sí 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 y sin tener una estrella como tal porque sí puedes hablar de Benzema puedes hablar de Vinicius pero no me parece que ninguno de los dos destaque tanto en el día a día no se juega para ninguno de los dos es cierto que son las dos figuras más mediáticas y que probablemente el desequilibrio de Benzema es súper importante y la calidad y el gol que tiene Benzema pues se ha visto en partidos de Champions que aunque Benzema esté mal sale al rescate en muchas ocasiones además que sí es como que muchas veces en ataque todo lo tienen que hacer ellos tío no ves un cuando arrancan de medio campo y siempre lo hablo con el copio como un agujero porque la línea está muy atrás gente como Madrid tampoco te van a llevar el balón hasta el área y muchas veces Vinicius y Benzema tienen que bajar en medio campo a arrancar y acaban llegando y te meten gol y es como no puede ser no puede ser el gol del año pasado cuando deja pasar Vinicius y se la hace a Mendíez todavía le está buscando con la cara del guardiola diciendo nos lo clava le hemos perdonado es el Real Madrid y nos va a meter el gol y así fue en la cara del guardiola estaba la derrota así que fue increíble es que la mentalidad es que quién ha perdido más veces contra el Madrid que guardiola sí, sí no, es que es así es así vamos a acabar este podcast para que te vayas a comer y tal con predicciones de Premier y Liga vale campeón lo tenemos claro en la Liga que será el Barça en la Premier probablemente el City aunque haya algo más de pelea sí para Champions para mí en la Liga lo tengo claro Atlético Real Madrid Real Sociedad hay mucha distancia sí clavao en la Premier hay más pelea por la Champions incluso Europa el Liga ahora se ha puesto interesante porque parecía que el Liverpool y el City no iban a llegar y ojo que el Liverpool ahora mismo del United que son 3 o 4 puntos no está mucho más lejos sí son 4 puntos el único problema es que el United tiene 2 partidos menos ya es como el City todavía está con el menos 1 sí pero un partido y es que aquí aquí hay una clave en la Premier el que tiene o sea el United tiene 2 partidos menos pero es que el Brighton tiene 5 partidos perdón 4 partidos menos sí la Premier cuando de repente tiene unos 2 partidos menos dices no vas a recuperarlos y es que hoy hay un Manchester United Brighton y el Brighton tiene 52 puntos si gana hoy sumaría 55 si ganase quedado a 1 sí si ganase los 2 siguientes partidos sumaría 55 58 y 62 se quedaría en Champions sí sí a mí tengo varios equipos por ejemplo el Brentford una gran temporada tío sí es que bueno hay disimulantito tal pero más el Brentford tío está muy bien en momentos que están más cerca de Europa lo que pasa es que bueno pues al final van llegando los Liverpool así que pero un poquito marzados pero muy bien tío no sé quién vi ayer que echando cuentas para posible descenso del Chelsea muy complicado esta nube yo lo comentaba pero dije que no porque ha sido muy tarde esta caída si llegas en antes lo mismo que el Sevilla para bien ellos para mal pero es que no le ganan a nadie tío es impresionante no le ganan a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie y esta semana es lo que hablaba aquí con gente sabes que en plan ves que juegan contra no sé quién en casa equipo que está luchando por el descenso por ejemplo dices va a ganar al Chelsea no tampoco 0-2 va a ganar a no sé no tampoco 0-1 ves el partido y es que el Chelsea no tiene opciones es terrible y los que llegan han podido meter dos como lo han podido meter y bueno para finalizar ya descenso en la liga española yo digo el Chelsea está descendido ya matemáticamente por cierto uno de los peores descendidos que he visto yo en mucho tiempo 16 puntos poquísimo español va a caer yo creo ¿tú qué crees? español va a caer ¿qué me has dicho? español el español es que español es de esos que ves como tipo a ver no tanto como el año que bajó el Zaragoza con equipazo no tienen tan equipo pero comparado con el resto les veo buena plantilla tío sí pero no sé cuando ya un equipo digamos el español vale tampoco es muy grande pero es histórico llega a esos sitios igual lo que hemos comentado antes no sabes competir por no bajar se te puede llegar a complicar mucho ya yo creo que puede puede llegar a caer y aquí está la vaina que tenemos aquí vienen los palos tío Cádiz, Valladolid Valencia y hay Getafe en un punto sí, sí, sí si a mí me dices de estos cuatro ¿quién quieres? te digo el Valladolid te digo el Valladolid después de que Bordalás haya llegado al Getafe igual es el Valencia para mí esa es la diferencia clave si no llega hasta el Bordalás ahora mismo te digo el Getafe clarísimo porque también es de los que le veo menos equipo y porque creo que tanto Cádiz como Valladolid el factor afición campo a favor y que saben moverse por estos caminos se pueden librar el Valencia me hace dudar mucho el Valencia porque por un lado quieres porque es un equipo que vamos a hablar del Valencia por otro tengo dos amigos que son muy del Valencia y hostia es que es una muy es que es es que lo que te digo es que si baja tiene pinta de esta canción sí huele eso es verdad pero también creo que un fallador muy negativo para el Valencia es que el equipo técnico que tienen a día de hoy no 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 ya es que por lo que dicen debe ser como que Baraja fue el único que se ofreció tío ya y claro no tenían para fichar nada y no sé es lo que estamos hablando antes tío yo ya me di Líbar hace unas semanas y tiene otras antes que el Sevilla tío ya hay que moverse cuando ves donde estás y Baraja pues lo que dices no sé por un lado es una pena porque yo he disfrutado creo que mi primer partido es a la vez fue un Atlético Valencia es como un mítico y vale está bien que esté por ahí por detrás del Atlético mitad de tabla para abajo tanto como desaparecer ya o bueno bajar para desaparecer es que es mucho es mucho es mucho es mucho pero bueno pues con esto lo dejamos eh bueno si quieres yo tengo mucha prisa podemos mirar lo de la Copa si quieres o lo de Ascenso Segunda pero tenemos al bienveniente como quieras si quieres me ir a hablar un poco de de Ascenso Segunda dale dale si si la final de Copa el sábado interesante también el Ascenso Segunda está muy interesante está el Eibar sigue primero el Eibar si no el Toro ya está primero si esta semana no lo he mirado yo creo que si si sigue primero el Eibar yo quiero que suba el Eibar yo también es el que más quiero que suba me gusta siempre le he tenido cariño al Eibar si que tiene los puntos por encima del Granada que tiene 65 empatados es que están empatados hostia es que aquí hay una movida de locos si si y lleva semanas eso que te estaba comentando antes es que están del primero al quinto en 3 puntos es la cosa y luego si que es cierto que ya hasta el sexto ya para abajo pocos creo que ya ninguno ya para el playoff ya solo solo pueden pelear por el último puesto de playoff Albacete y Cartagena que también cojones tiene macho que va a entrar y los dos al lado porque luego hay mucho cambio ya hacia abajo pero esas hostia es que está en un puño tío de hecho es que el descenso en segunda está prácticamente decidido si 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 es increíble y son Lugo después de mucho tiempo Ibiza Ibiza que es un proyecto que ha fracasado un poquito y que me da pena porque está Iván Morante a mí me da pena porque viví un veranito allí y me ha amado mucho a mí me da pena porque Iván Morante que es un chico de aquí de León es Cantarón Madrid y está jugando en el en el Ibiza que igual lo has visto alguna vez porque metió un golazo hace 3-4 jornadas un boleón por la escuadra terrible si tío me quedé hostia pues ese chaval es de León es de aquí hostia muy bueno y la Ponferradina que son nuestros vecinos de aquí arriba de León si pues también está descendida prácticamente que mi mejor amigo es de la Ponfe y pues que vive en Bilbao de hecho y está un poquito hasta los juegos de la Ponfe pero bueno y el Málaga que está a 6 puntos y ya muy complicado el Málaga es una pena tío yo el Euro Málaga con Isco a tope que fue cuando yo creo que más me enamoré de ese jugador lo ves así y tengo una cuestión para el Málaga a suya claro y es como joder tío pero es que son estas gestiones estos equipos a ver que sí que tuvo que llegar el tipo este para que el equipo creciera para llegar a ese Euro Málaga que decimos pero si te va a pasar como el Depor y vas a estar luego no sé cuántos años en el infierno hay que valorarlo antes tío ya es muy difícil yo creo que ascender el Granada creo que va a ascender creo que tiene un equipo muy duro muy bueno creo que va a ascender el Eibar yo creo que también pero es que a la vez y Levante son dos equipos muy potentes la cosa es que el Eibar lleva un par de jornadas complicándose bastante bueno un par no cinco o seis complicándose lo tenía bastante bien casi hecho pero bueno iba bien y ahora tiene mucho empuje y que pasa que al final tanto a la vez como Levante acaban de bajar o como quien dice sabes entonces esos equipos son más fáciles no tiene un calendario fácil el Eibar además ya le queda las palmas en casa que se está jugando lo mismo que ellos es este lunes si le queda igual hay alguna opción de que vaya a verlo incluso ya te diré si con un poquito le queda el Racing que bueno el Racing probablemente ya no se juegue nada le queda el Sporting que si la lía en esos dos partidos puede estar jugándose el descenso todavía ya viene estaba muy al límite está ahí y luego le quedaría el Huesca en la última jornada que es verdad que el Huesca ya no se jugaría no se juega nada pero el Huesca siempre es correoso más en el Alconaz el Granada por ejemplo le queda el Alavés que eso es un partido unida o muerte partido azul pero es que luego le queda el Lugo descendido el Mirandés en terreno de nadie y el Leganés en terreno de nadie esa es la cosa a mí puede estar la diferencia claro entonces esos partidos yo creo que pueden marcar un poco la diferencia después el Levante que se jugaría Tenerife no se juega nada Ibiza descendido Oviedo que no se juega nada y Villarreal que probablemente para esa jornada ya tampoco se juegue nada entonces aquí el mayor problema lo pueden tener los equipos que juegan entre sí de arriba sí, sí tipo Alavés este partido porque van a dejarse puntos los dos uno de los dos vaya entonces pues puede ser ese el mayor problema a la hora de subir a segunda pero bueno si tenemos que hacer unas apuestas ¿quién crees que subirá a segunda? o sea, primera Eibar Alavés Granada Eibar Alavés Granada es que el Eibar es 100% el Eibar ojalá 100% es que es un equipo que tengo camiseta de Tico cuando jugaba que me la regaló y firmada y eso y es como no sé obviamente Eibar está más del lado de San Sebastián que de Bilbao pero no sé yo le tengo mucho cariño al Eibar el campo donde juegan es que es la esencia del puro fútbol es que es algo más Eibar mola y yo voy a jugar un poco diferente y digo que ascienden a primera división Eibar Granada y Albacete y Albacete a ver sería súper histórico tío cuando son en la primera y como va Iniesta jajajaja pero es que claro es lo mismo que te digo del del Eibar un poquito pero a la vez aunque son de esos clubes tipo o sea, es una que no le tienen mucho cariño y no entiendo por qué yo a ellos sí tío a mí me encantaba la liga cuando era un montón de equipos vascos a mí me encanta Eibar y Alavés son dos equipos que a mí yo recuerdo que el primer partido de fútbol que vi en mi vida en televisión fue en la 2 un Alavés Racing de Santander que el Alavés de aquella estaba en Europa en Europa claro a mí se me pasa muchas veces que yo cuando miro equipos que están en primera sinceramente o sea, no quiero menos precios a nadie pero a mí me gusta que estén los históricos a mí me encanta cuando estaba el Sporting de Gijón Sporting a mí también porque tengo familia de ahí, ¿sabes? y he estado ahí y he visto el Molinón y es que esa esencia de puro fútbol o sea, ojalá estuviera el Ordoñés el Salamanca que mi abuelo es de ahí y bueno, está fallecido, ¿no? pero que siempre es como ese cariño y tal y joder, he visto el Elmántico también estuve ahí un año viviendo y tal y es como joder pues es que a ver tú miras la primera división a día de hoy y con todo el respeto del mundo a muchos clubes pues por ejemplo por ejemplo, voy a poner un ejemplo el Villarreal pese a que yo le tengo mucho cariño es un equipo relativamente nuevo el Girona es un equipo que tampoco pinta mucho hablando de historia totalmente el Rayo Mola el Mallorca vale el Rayo 100% el Almería ha sido un equipo que históricamente es de segunda eso es a eso te voy yo el Villarreal sí le respeto y le veo bien aquí el Villarreal está por méritos propios es que el Villarreal desde que apareció joder jugando Champions jugando Europa League ganando títulos y que le he visto equipazos con Cazor, Lacani Riquelme Forlán Marcosena equipazos luego el Getafe tres cuartas partes de lo mismo que el Girono sí, al final bueno yo hubo un tiempo que me caía bien también porque mi hermana vivió en Madrid y tengo como una camiseta conmemorativa de cuando subieron pero luego realmente el Getafe estos años el Getafe cayó bien la época de Burger King Cosmic Ultra también porque también me encantaba Granero tío sí me encantaba Granero y de chaval siempre he sido muy rockero llevaba el pelo muy parecido a él y mis amigos me preguntaba ay pirata Granero sí y me preguntaba la tintería incluso celebraba el gol haciendo así o me lo celebraban y tal sí pero realmente ahora es lo que te digo pues cambia mucho los equipos por este Sporting de Gijón el Málaga ¿sabes? sí, sí, no es total el Depor el Depor pues ahora es tío tus más y tus menos si me acuerdo partidos contra ellos es decir qué mala hostia uno que nos pegaron un atraco increíble tres minutos después de que había sido la jugada me acuerdo que era como ahora cuando está el bar digo es que es lo mismo que aquella vez pero molaban esos partidos hostia y los Depor Celtas entran Depor sí sí, sí, sí total pero bueno eso es lo que tenemos y dentro de una semana sabremos qué es lo que tenemos el año que viene porque el año que viene tendremos otra temporada que será un poco más normal que esta porque mucha gente no se acuerda pero esta temporada se paró la mitad por un Mundial que ganó Argentina no sé si os acordáis pero pues eso y tendremos también dentro de poco un mercado de fichajes que es mi momento favorito del año el mío de la Champions cuando llegan ya estos momentos de la Champions ya eso es verdad son momentos como esos días para mí son sagrados más que un tonto un lápiz entonces es lo que hay pero bueno pues muchas gracias Rander por estar aquí con nosotros y los demás ya sabéis el apoyo al canal con la suscripción el like dejar comentarios de qué opináis de cómo acabará esta Liga Santander y que el año que viene será la Liga EA Sports FC por si no lo sabes pues no te haces lo que digo bueno pues tío es increíble ya vi ya el rebranding ese y fue increíble esto anécdota anécdota final subí a Instagram el rebranding que van a hacer del logo de la Liga y demás y de repente me habla amiga mía y me dice joder estoy trabajando y estaba la gente súper nerviosa ahora entiendo por qué y es que mi empresa estaba trabajando en el logo este y se lo ha filtrado y tú como hostia igual he hablado hace ese tiempo y yo en plan o sea y yo amiga y te enteras porque lo subo yo a Instagram de lo que está pasando en tu empresa vamos a ver pues nada chicos ya sabéis seguidnos en el canal dejad un buen like y el comentario que no falte chao chao